Hola estudio, aquí nos encontramos en Libertad de Varina, en la casa de Chichí. Señoras, esto es algo grandioso, tomando café, son las 6 y 15 de la mañana y ustedes pueden ver este sol esplenderoso que ya está saliendo acá en la ciudad de Varina, solamente acá, acá está la casa de Chichí. Hoy miércoles, de verdad, nos sentimos súper contentos y vamos a seguir recorriendo el estado. Ya tenemos reporteros en seis municipios, eso va a ser la sorpresa de la semana que viene porque estamos con la red de calle Varina en todo el estado.